No soy ave para volar Y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, es culto Tan solo soy lo que soy Las estrellas no se leen Y en la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol Tan solo soy Pero hay cosas que sé Ven aquí y te mostraré Y en tus ojos puedo ver Lo puedes lograr Te va a imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Podemos volar sin tener alas Ser la letra en mi canción Y callarme en tu voz Soy el sol que se pone en el mar No sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul Tan solo soy Pero hay cosas que existen Ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver Lo puedes lograr Lo puedes lograr Imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y creer Podemos volar sin tener alas Ser la letra en mi canción No es el destino Ni la suerte que vino por mí Lo imaginamos Y la magia te trajo hasta aquí Podemos pintar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y yeeeh Podemos volar sin tener alas Ser la letra en mi canción Podemos pintar colores al alma Y ahora podemos gritar Y yeeeh Podemos volar sin tener alas Se la letra en mi canción Y callarme en tu voz ¡Gracias!